hola amigas estoy sacando una muestra de una puntilla que ya realicé hace tiempo hace años estoy haciendo mi muestrario porque no lo tengo bueno vamos a empezar con 12 cadenas les voy explicando las primeras 4 1 2 3 4 aquí en cada cadena vamos a poner un pilar vamos a dejar 4 cadenas de espacio 1 2 3 4 ok luego aquí vamos a poner un pilar hago otro porque aquí vamos a agregar 6 pilares ok entonces voy a levantar con 3 cadenas 1 2 3 en la cadena número 4 estoy en la 3 en la 4 1 2 3 en la 4 ahí voy a encajar y voy a hacer mis 6 pilares aquí llevo 2 saco 2 y 2 llevo 3 4 5 6 el gancho es el número 6 y el hilo es omega ya saben voy a estar haciendo los vídeos con este hilo porque voy a estar sacando mi muestra yo todo verde este es omega del número 6 en color verde bebé y el gancho de acero del 6 bueno aquí voy a hacer una dos cadenas de separación y en la siguiente cadena voy a aplicar un pilar esto va a ser así el inicio ok bueno bueno voy a hacer una 2 3 4 cadenas de espacio son 5 5 cadenas de espacio y voy a contar 1 2 3 en el número 4 ahí voy a hacer un pilar en el siguiente hago otro pilar en la siguiente otro pilar esa se hace así porque es el inicio de la puntilla cuando vayas a pegar ahí tiene que encajar y por último voy a hacer mi último pilar que me va a servir como una base si tú le quieres hacer base a tu servilleta también lo puedes hacer ok aquí voy a hacer tres cadenas y vuelvo a pegar si ustedes ven el pedacito de tela es porque nada más necesito estos dos cuadritos para trabajar volteo este primero ya lo tengo aquí ahora voy a hacer tres pilares ahora ya tengo mis cuatro pilares siempre de abajo hacia arriba voy a hacer cuatro cadenas de separación y en este pedacito que hice mi abanico con espacio ahí voy a meter cuatro pilares tres en el mismo punto todos 2 3 4 2 cadenas de separación y en el primer pilar donde empieza el abanico ahí voy a meter y voy a hacer un pilar de este lado es un abanico y separación del lado contrario el abanico y separación solamente que aquí son 6 y 4 ahora sigue 6 entonces de abajo para arriba son cuatro de separación ok una dos tres cadenas volteo y voy a hacer 6 pilares 2 3 4 5 6 el 7 ya sabemos que va en el siguiente pilar ahí son siete dos cadenas de separación y el pilar ahora de arriba hacia abajo vamos a hacer cinco cadenas de separación cinco y hago mis mis cuatro pilares tres saco dos dos y dos y pego si ustedes van a hacer un muestrario les recomiendo que sea un hilo claro y que sea de preferencia de algodón para que no batallen al momento de cuando quieran hacer la puntilla estar contando cada punto porque en el hilo cristal a veces no se ve la verdad bueno entonces ahí sigue otra vez los cuatro y vas a hacer cuatro cadenas y vas a hacer cuatro pilares sigue esta esta así queda la puntilla aquí les voy a explicar al momento de cerrarla ven que bonita queda en mi face ahí está esta foto me vas a encontrar como anel gómez ahí está esa foto de la servilleta que hice hace tiempo que ya la vendí obviamente pero me la volvieron a pedir así es como queda vean vean aquí vamos a ver son cuatro de abajo para arriba cuatro cadenas cuatro pilares con uno de separación vienen siendo cinco en total aquí son seis son siete y cinco cadenas cuatro cadenas cinco pilares siete pilares cinco cadenas ahora al momento de terminar la puntilla vean es en esta parte cuando a mí me la me la compartió una amiga obviamente que no la voy a desbaratar otra vez pero estaba viendo que no 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 checa pues no queda entonces yo la modifique un poquito más aquí antes era un pilar en cada cadena y se hacían cuatro y así se iniciaba pero no queda vean esta parte por más que la tengo un poquito que unir pero espero que no se vaya a surcir de la esquina tengo que componerla pero lo digo para que no les vaya a pasar en el vídeo que yo hice hace años y cuando tú vayas a a llegar ya a la parte final supongamos que si la haces en esquina en la parte esta para pegar no vas a batallar porque vas a agarrar perfectamente las cadenas vas a agarrar esto y lo vas a unir quiere decir que vas a hacer esto supongamos que aquí vamos haces esto esta parte viene siendo así solamente vas a hacer esto bueno yo lo hice aquí doblas y vas a hacer medios puntos y ya te va a quedar así esta ya está planchada y este hilo lo que tiene es de que y más el blanco que uso el eulali no necesitas almidonar las servilletas porque la puntilla queda así como la ves gruesa hay personas que usan un hilo muy delgadito y tienen que estar almidonando cada rato yo no y me gusta mucho porque queda perfectamente bien marcados los puntos, las cadenas para cuando quieras volver a realizarlo ya nada más cuentas y nada que se batalla bueno espero les guste y la realicen hasta pronto amigas y 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